¿Está usted en la calle? Claro, sí. ¿Está usted en la calle? ¡Eso hay que hacer mucha cama! ¿Va a ser una cama? ¿Va a ser una cama? ¿Va a ser una cama? ¿Le voy a hacer una cama? ¡Ahhh, para mí, aquí! ¡Va a ser una cama! ¡Ay, qué bien! ¿La mamá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.